Cambio Brickman, que bueno, se hizo presente, hizo una gran recorrida, venía desde la ciudad de Morteros y después iba hacia Arroyito para cerrar. A propósito de Arroyito, ayer hubo una amenaza de bomba, ¿no? En un súper que fue falsa amenaza de bomba, pero tuvieron que desplegar hasta el escuadrón de bombas desde Córdoba porque en un supermercado, Mariano Mas, allí hubo una amenaza de bomba. Bueno, pero el margen de eso, no porque iba juez, me acordé ahora de la información policial. Bueno, y llegó aquí. Y bueno, vamos a compartir lo que decía, un fragmento de lo que allí le hablaba a todos los presentes, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio Córdoba, Luis Juez. El 5% del presupuesto de la provincia de Córdoba tiene que estar destinado a educación, hoy es el 26%. Entonces, si vos destinás el 26% de educación, claramente tenés el salario docente que tenés. Entonces, nosotros vamos a restituir esa ley que está vigente, que el gobierno no ha cumplido. Con lo cual, claramente, vamos a volver a darle a la educación lo que la ley establece, que es el 35%. Entonces, eso lo va a obligar a nosotros a entrar a rediscutir toda una situación clave, que es cómo hacer para que el docente recupere el prestigio. Y el prestigio te guste o no te guste. Cuando un tipo no le puede dar de comer a su familia, por más vocación que tenga, la pierde inmediatamente. Te lo digo, porque mi mujer se levanta todos los días a las 6 de la mañana y es profesor de matemática. Mis hermanas son docentes. Y no sé cómo hacen para levantarse a las 6 de la mañana para ir a cobrar la miseria que cobran. Es pura vocación. Pero esa vocación también necesita un estímulo. Necesita que el Estado la estimule. Porque cuando la gente se cae de la clase media, como está pasando en la Argentina ahora por la crisis económica, lo primero que deja de pagar es la prepaga y lo primero que deja de pagar es la escuela privada. Entonces, van al hospital público y a la escuela pública. Si la escuela pública no tiene clase porque los docentes están de paro, porque están reclamando un salario digno, digno. El gobierno ahora le tiró una moneda y suena... ¿Escucharon la radio ustedes, la propaganda del gobierno? Dice, en Santiago del Estero, el sueldo del docente en Santa Fe. No, viejo, no me vengás a comparar pelotudes. Acá en Córdoba, estamos hablando de Córdoba, la docta. Si vos tenés el 35%, ¿por qué le pagás semejante miseria? O sea, no me comparé sandía con melones, no tiene nada que ver. Son dos frutas, pero no tiene nada que ver. No me comparé cuánto gana un docente en Formosa. Decime, ¿por qué en Córdoba los tipos tienen un salario miserable? ¿Por qué los convertiste a los docentes casi en planeros? Porque un tipo que tiene dos planes gana más que un docente en Córdoba. Entonces, quiere decir que la educación para este gobierno nunca ha sido una prioridad. Nunca. Porque prefiere gastar la plata en obra pública, esa que tiene un alto impacto. Ustedes tienen la suerte, acá están poniendo una obra de gas que seguramente no sé cómo la están financiando. ¿Cómo están financiando la obra de gas de los flentistas? De la Nación. Ah, de la Nación, claro. Acá hicieron los gasoductos, te lo dejaron en la puerta del pueblo y que el vecino lleve el gas como pueda. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Entonces, ¿cómo hace? ¿Para qué quiere el gas en la puerta del pueblo si lo necesita dentro de la hornalla de tu casa? ¿Para qué quiere internet? Vamos a hacer el tema de la conectividad si se robaron la plata de internet no construyeron absolutamente nada, ningún tendido, ninguna cuestión, no terminaron ahí, no arreglaron con las cooperativas, podrían haber hecho un trabajo increíble. Entonces, vos me preguntás qué vamos a hacer con la educación, le vamos a devolver a los docentes la dignidad que se merecen. Si no, no podemos mandar a otro chico al colegio. Vos antes, tu papá se iba a trabajar y sabía que el hijo iba a estar tanto o igual de mejor que en su casa, en la escuela, porque el aseño iba a estar motivada, incentivada, porque vos ibas a la escuela a aprender, no a faltar el respeto del docente, porque la docente era protegida y acompañada por su directivo, no como ahora, que a mi mujer le dijo el otro día, la directora, la tenés que aprobar, como si vino más burro que en diciembre cuando vino a rendir matemáticas. No, pero tienen que aprobar todo. No, no lo voy a aprobar. No, tienen que aprobar porque el ministerio le dijo, bueno, vení, firmale vos, yo no le voy a firmar. Y yo le digo, mi mujer, mirá que votan todo esto, gorda, así que firmale ahí, decirle que... Yo porque tengo esa cabeza de político sucio. Ah, nos tenemos que ir. Y el tema de la salud, el tema de la salud, vamos a darle bola a la salud pública. Va a dejarse en un negocio de un puñado de tipo. Lo único que se hicieron milloneros con la salud fueron los últimos ministros de salud de la provincia. Cerraron todas las clínicas sanatorias del interior de la provincia de Córdoba, todas. Tan héroes como estos, que fueron a pelear al sur más austral. Estos son los nuevos combatientes de Malvinas que tenemos nosotros. Solamente un combatiente puede tener abierta la puerta de una fábrica para dar laburo con dignidad en este país de mierda donde los tipos de la roba de todos. Hay que ser combatientes. Porque hay que ayudarlos. ¿Cómo no ayudamos de la política? Intentando bajarle los impuestos, ayudándoles para que puedan invertir, trayéndoles las inversiones que el Estado tiene que traer para que sus empleados se puedan erradicar, como puede ser la vivienda, la conectividad. Esa es la forma que nosotros tenemos en la política de ayudar para que estos nuevos héroes que tienen la patria, que son los empresarios que ponen plata en su bolsillo para generar laburo genuino y no con chavo, ife y todas esas pelotudezas que reparten el gobierno, los provinciales y los nacionales, hay que cuidarlos como oro. Porque el día que dejemos de tener empresarios como este país, va a ser un país bananero como ya lo es. Si hoy tenemos el 50% de argentinos viviendo bajo la línea de pobreza, y créanme que no le estoy mintiendo ni estoy exagerando y le estoy hablando de algo que conozco muy bien porque vengo de ese lugar. Cuando digo que nos quieren burro, nos quieren ignorante, nos quieren dependiente, cuando le digo que la política mugrosa quiere que la gente sea así, quiere que mandamos a pedirle al puntero político todo y dependamos siempre de la mano del político para poder manosearnos y llevarnos como una vaca en un camión jaula, es el peor enemigo del populismo berreta, como por ejemplo del intendente de acá, son este tipo de empresarios que generan empleo, que te pagan un sueldo digno y vos con el sueldo decidís qué comen, qué comen tus hijos, no lo que te da el Estado. Vos decís si querés comer polenta o querés comer un asado, pero lo decidís vos con tu bolsillo y no te lo decís un dirigente político. Hay que cuidarlo y también nosotros vamos a lo que queremos. Bueno, esta segunda parte que compartíamos, que bueno, esta mañana emitíamos en Todos Arriba una primera parte, esta es la segunda parte de lo que fue la...